Dejen ya de estar jugando, tómenlo con más seriedad Ha llegado la tormenta, todo listo debe estar Lo hemos repasado tantas veces, no me vayan a fallar Tomen ambos sus lugares, que estamos por comenzar No fallaremos, todo lo haremos con completa precisión A sus órdenes, a su servicio, cuente con toda nuestra atención Vamos, muévanse deprisa, demasiada distracción No me dejan concentrarme con su risa y su diversión No fallaremos, todo lo haremos con completa precisión A sus órdenes, a su servicio, cuente con toda nuestra atención ¿Prepararon? Sí, conectaron? Sí, instalaron? Sí, todo bien ¿Se acordaron? Sí, arreglaron? Sí, revisaron? Sí, yo también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!